Intendente, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Anoche a todos, un gusto. Gracias por venir, gracias por venir. ¿Cómo está usted? Bien, muy bien. Una operación brava, pero ya estamos de vuelta y ya estamos bien, muy bien. Riesgosa, pero que había que pasarla. Y ya hace dos semanas que estoy incorporado, más de dos semanas, con una actividad normal. Quiero hablar por el tema del decreto este que conocemos hoy, del aumento del boleto. ¿Qué pasó? ¿Salió el decreto? No, pasó, a ver. ¿Los concejales tenían que aprobar y no aprobar nada? Bueno, a ver, nosotros desde el 2015 a la fecha hemos tenido una política muy austera, incluso en los aumentos de tasa, nunca hemos superado la inflación. Hemos sí superado la inflación cuando hemos hecho paritaria, es decir, el obrero municipal ha ido recuperando su salario real. Pero hoy se confluyen dos aumentos, uno por inflación y otro por la quita de subsidios. ¿Qué hemos logrado nosotros? Que una parte la provincia se da cargo de la mitad del boleto y otro 20% se hace cargo de la nación, convenio que yo voy a firmar mañana o pasado. Pero esto no alcanza. Entonces me he visto obligado a hacer un aumento. Nosotros hoy tenemos el boleto más barato del país, a 14.50. El boleto de abordo se va a ir a 23.80, pero yo voy a poner desde el Ejecutivo subsidio para que queden 20 pesos, para seguir siendo el boleto más barato del país. Y esto es lo que tienen que tratar los concejales ahora en extraordinario. Está bien, pero este decreto le da 22.80 al boleto. Claro, yo lo voy a bajar a 20 pesos mediante otra ordenanza, porque vamos a subsidiar ese 2 pesos. ¿Pero no tendría que haber sido primero el Consejo y después...? No, los dos tienen que ser el Consejo. ¿Y entonces qué pasa con este decreto? Y esto lo tiene que tratar el Consejo, porque una de las cosas que nosotros logramos es que hoy los aumentos de colectivos se hacen a través del Consejo. No se hace más por decreto del Ejecutivo, se hace democráticamente. Está bien, pero acá está el decreto. ¿Acá está el proyecto? No, el decreto es si transcurrido un determinado número de días... Claro, no lo trata el Consejo, ahí lo sacan ustedes. Exacto, eso es lo que determina la ordenanza. Pero el Consejo lo va a tratar de la misma manera que va a tratar un subsidio que vamos a hacer del Ejecutivo. Nosotros estamos bien económica y financieramente, tenemos reservas por más de 600 millones de pesos, no dejamos comprometido el municipio para nada. ¿Y qué va a pasar mañana con la cantidad de colectivos en la ciudad? Porque hoy hubo 40 colectivos, 43 menos... No, nosotros vamos a exigir y especialmente en esta época, porque se viene el aumento de clases, que estén el 100% de los colectivos. ¿O sea que mañana...? Nosotros hemos tenido hoy una reunión con los empresarios. ¿Y qué le dijeron? Es una situación difícil, se da en todo el país, hay ciudades que se quedaron sin colectivos, como el caso de Santiago del Estero, digamos, no me toca a mí decirlo, pero en Paraná vamos a seguir teniendo el boleto más barato del país. ¿Y mañana entonces que la gente se quede tranquila que van a andar los colectivos? No, hay que esperar, sí, sí, y para el aumento hay que esperar la sanción del Consejo de Liberales. ¿O sea que mañana el boleto va a seguir saliendo lo mismo que hoy? Por supuesto, 14 con 50.